¡Ey! Muy buenas chicos, chicas. Hoy estamos aquí, sesión aprendizaje de boxeo en casa. Espero que estés preparado. Si no sabes nada sobre boxeo y quieres hacer este vídeo y quieres hacer este entrenamiento, pues por aquí te aparecerá una playlist con todo lo que necesitas saber sobre boxeo básico para aprender en casa. ¿Motivo de este vídeo? Pues nada, muy simple. Necesitamos manoplas, guantillas, guantes y para todas esas personas que no tengan saco en casa y quieran entrenar en estos momentos de me aburro haciendo cardio, no puedo correr, tengo que ir a la calle, no me gusta. Esto es súper divertido. Te va a encantar. Lo puedes hacer con tu pareja. Eso sí, yo a Patri, pues hombre, no le podría andar pegando. Yo, si ella me pega a mí, pues como que no me importa tanto, aunque también pega muy fuerte. Y nada, espero que estéis preparados. Vamos a hacer un repaso a lo que son los movimientos y los golpes básicos y a partir de ahí comenzamos la rutina. Patri, ¿preparada? Bueno, posición básica siempre. Golpe directo de izquierda. Posición, rodilla, semiflexión. A partir de ahí el puño izquierdo de Patri saldrá hacia mi guantilla izquierda, ¿vale? Fijaos, ahí. Y lo que está provocando es que Patri está pivotando, girando tobillos, girando cintura y de ese modo golpea, ¿vale? Vamos a hacer 10 golpes para que os quedéis con la técnica y a partir de ahí ir introduciendo nuevo golpe. Patri, vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy importante siempre golpear en seco. No pegues y trates de dejar el brazo, sino es como si la guantilla quemara. Es como toca y vuelvo atrás, toca y vuelvo atrás, toca y vuelvo atrás, ¿vale? Entonces, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco, ve más lento. Que la gente está aprendiendo. ¿Tú te emocionas? Tranquila. Uno, dos, tres, cuatro. Nos fijamos. Patri tiene que cubrirse aquí este pómulo, porque si no esa cara tan bonita que tiene, pues le podrían pegar una torta. Entonces, ahí y este codo cubriría aquí, ¿vale? Porque si esto fuese un combate real y yo intento pegarle, pues Patri se tendría que cubrir aquí. Y si intento pegar aquí, Patri se tendría que cubrir aquí. Seguimos con la izquierda. Cada vez que golpea, Patri tiene que levantar su hombro. Ponte frente a la cámara. Ahí. Levanta su hombro y con su hombro cubriría el mentón. Y esta no la relajamos. Esta nos cubrimos ahí, ¿vale? ¿Bien? ¿Ok? Venga, abajo. Izquierda, diez golpes. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Pega y vuelve atrás. No dejes el brazo. Ahí. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Derecha, lo mismo, pero lado contrario. Da. Una, dos, tres. Giro de cintura. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Vale? Dominado. Pues ahora empezamos ya con izquierda y derecha. Quien no se haya quedado, que rebobine. Izquierda y derecha. Un, dos, ¿vale? Perfecto. Fácil. Un, dos. Bien. Un, dos. Bien. Un, dos. Muy bien. Un, dos. Perfecto. Un, dos. Un poquito más rápido. Dos. Va. Un, 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 dos. Guarda bien la distancia. Error. Se emociona y cuando te das cuenta estás pegando y estás pegando aquí. Y no puedes estirar el brazo. El brazo hay que poder estirarlo para pegar con más fuerza. Entonces, ahí, siempre guardando la distancia. Va. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Va. 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 Tres. Dos. Uno. ¿Vale? Otro error común. Nos emocionamos y queremos pegar muy fuerte. Lo primero, saber hacer la técnica correcta y siempre buscar golpear en el centro. Muy importante. También el vendaje. Si no os habéis vendado y no sabéis vendaros, por aquí aparece la playlist del boxeo como vendaros. Bueno, ya dominados estos dos golpes, vamos ahora con los ganchos. Vamos primeramente con el gancho de izquierda, donde el golpe ahora estamos aquí cubriéndonos y lo que hacemos es que salimos de abajo, codo 90 grados, giro de cintura y golpeo abajo. ¿Vale? Vamos a practicar aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Vale? Suficiente. Yo o la persona que esté contigo coloco la guantilla y si le pegas al saco, pues con el saco. Dale. Una, dos. Fallo. Lo estáis viendo. Patri no se está cubriendo. Cúbrete. Y pegamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos con la otra. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Aquí está habiendo un pequeño fallo que es que tú cuando lo estás golpeando aquí, estás echando el brazo hacia detrás. El brazo, tú giras la cintura y el brazo sale desde aquí. No estiramos aquí y cogemos potencia, sino desde aquí un poco, ¡pam! Porque el golpe sobre todo es de cintura. ¿Vale? Va. Aquí era este. Vale. Uno, dos, tres, mucho mejor. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Vale? Ahora los dos, izquierda y derecha. Va, un, dos, 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 va, un, dos. Dos más. Un, dos, va, un, dos. Vale. Fundamental. No te agobies. No trates de ir. Practica todo lo que necesites. Retrocede atrás. Lo que haga falta. ¿Vale? En este vídeo te hemos enseñado estos dos. En el siguiente vídeo te vamos a enseñar más golpes. ¿El cuál es? Patric, pega uno. ¡Bumba! ¡Bumba! Lo enseñaremos en el próximo vídeo. Así que lo más importante, suscríbete al canal. Pero no te vayas todavía que esto no ha terminado. No. Vamos ahora a enlazar esos cuatro golpes para ir ganando fluidez. Izquierda, derecha, gancho y gancho. Va. Un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro. Gira más la cintura. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Un, dos, tres, cuatro. Van cuatro golpes. Un, dos, tres, cuatro. Vale. Vamos para que veáis. Porque Patric empezó... Que si veis el vídeo, ni papa de idea. Ni papa, ni papa. ¿Puedes hablar? Sí, es verdad. Estaba acostumbrada de como... Porque me creo que estoy muy lejos del vídeo. No, pero ¿puedes hablar? Parece que está ahí... ¡Mura! ¡Estoy muda! Va. ¡Más rápido! Va. Pero buena técnica. Vale. ¿Preparada? Bien. Va. Go. Vale, suscríbete. Va. Espérate. Aquí y aquí. Sí. Va. Va. Un, dos, tres, cuatro. 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 Eso gancho con más fuerza. Va. ¿Vale? Va. Un, dos, tres, cuatro. Más fuerza. Más recorrido. Un, dos, tres, cuatro. Ahora. Un, dos, tres, cuatro. Claro, estás muy cerca. Aléjate y entras y pegas. Va. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Un, dos, tres, cuatro. Vámonos. Un, dos, tres, cuatro. Pega. Un, dos, tres, cuatro. Fuerte. Vamos, que no me duele. Ya me está dolando. Venga, dale. Un, dos, tres, cuatro. Va. Un, dos, tres, cuatro. Va. Un, dos, tres, cuatro. Va. Tres más. Un, dos, tres, cuatro. Va. Un, dos, tres, cuatro. Va. Un, dos, tres, cuatro. Último. Máquina. Nada, espero que os haya gustado este vídeo, que lo practiquéis, que lo veáis cuántas veces necesitéis, que si hace falta, pues lo ve otra vez. Que lo recomiendes sobre todo a tus amigos, amigas, que podáis entrenar, que podáis hablar. Probadlo, que os va a encantar. Si no lo habéis probado, probadlo. Liberas estrés, quemas calorías, te lo pasas pipa, tenéis muchas más rutinas. Y, bueno, pues si eres nuevo en el canal o no nos conoces o tal, en la descripción tienes rutina descargable para que puedas entrenar también, tanto en casa como en el gimnasio. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Hasta luego!